En el avión de las ocho voló la de los ojitos Nomás me dejó una foto, dijo su pelo cachito Me dijo yo vuelvo pronto No llores mi muchachito La nena de los ojitos le hizo echar los flores Junto en cada cachetito le lucen encantadores Mi pobre corazoncito Suspiramos tus amores Voló la de los ojitos Un avión, un cera de amor Desferecía sus ojitos Muy triste se despidió Tu carita de angelitos En mi alma se dibujó Desde hoy le estoy esperando Esperando si va a mirar mi muchachito Porque me está lastimando mi pobre corazoncito Y aunque no me dijo cuando Volví a la de los ojitos Volví a la de los ojitos Volví a la de los ojitos Muy triste se despidió Muy triste se despidió Su carita de angelitos En mi alma se dibujó Y yo que te pasa Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y a todas las cosas Lo supe derretirme Cuando ahí pasaba la lista Y ella no estuvo presente La de la pochila azul La de los ojitos Por milones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Bueno, es Pepe Charrito Y el aplauso para mi gente Que está pichando en este momento El aplauso para Pepe Charrito Que esta tardecita Nos está complaciendo Con unos temitas Aquí en la inauguración Te recuerdo Me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno Dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve A mi salón Será muy triste La de la pochila azul Me dejó gran inquietud Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo Ni al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Bravo, bravo El aplauso para Pepe Charrito De verdad Gracias.